El ministro de Agricultura se reunió con productores de cerdo de Licea y Almedio y zonas aledañas en busca de soluciones a la crisis generada por la fiebre africana porcina. Tenemos a nuestro compañero José Adriano Rodríguez con los detalles. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, dijo que el consumo de cerdo ha vuelto a la normalidad a pesar de la crisis, resaltando que enfrentan todos los problemas que se generen en ese sector. Pero el consumo ha vuelto a su normalidad, a su normalidad. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros hemos hablado con muchos de los supermercados, de la gente que distribuye. Aquí mismo, aquí está Agrofen que está aquí, que dice que está normal, que dijo León y Fernández que está aquí. Otro de los puntos que tomaron en cuenta durante esta reunión fue ayudas para los pequeños productores y retrasar las importaciones de carne para el consumo local. También hablamos para que eso, la gente que está importando cerdo, que lo hacen, usted sabe que aquí se importa un porcentaje de cerdo. No para que prohíban la importación, porque eso no podemos hacerlo, porque recuérdense que hay acuerdos bilaterales y hay acuerdos de derecafta. Pero sí podemos retrasar las importaciones y eso lo están haciendo mucho ya. Limber Cruz expresó que la lucha contra la peste porcina africana no es sólo de las autoridades gubernamentales, por lo que reconoció el trabajo de los productores del ICEI, que es la zona más poblada de cerdos, y no se ha reportado un caso debido al protocolo que han llevado. Por eso es que yo, de una manera profunda, sincera, yo felicito lo que está haciendo aquí la Asociación de Productores del ICEI, porque nadie en este país, nadie en este país lo ha hecho como ustedes. Aquí hay mucha gente que todo es, dame, 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 dame y tráigame, y nosotros haciéndolo en el país entero. Pero también ustedes tienen que poner una gota en su parte. Y sería bueno que se les hubiera con los imputidores y que les diga que es un problema de todos. Y por cada fútbol que ellos quieran, les maten 500 cerdos. Reiterarles el compromiso que nosotros como autoridades tenemos para trabajar juntos, para que, como en muchos momentos de dificultades, en otras situaciones del país, también en esta ocasión nosotros vamos en alianza con los productores. Hasta el día 2 de septiembre se habían sacrificado 62.921 cerdos en el país. Y esos cerdos eran propiedad de 2.858 personas. Y el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura, a través del Banco Agrícola, ha entregado ya más de 226 millones de pesos. Con relación a la sequía que afecta a los ganaderos en la línea noroeste, el ministro expresó que ya están dando respuesta con el envío de maquinarias para extraer agua y alimentos para el ganado. Ya enviamos 20.000 pacas en estos últimos días y también enviamos la máquina más moderna de perforación de pozos que ha llegado al país. Se la enviamos para dejarla fija en la línea noroeste. Estamos mitigando esa situación, sabemos, estamos conscientes de la situación, es una realidad, pero la estamos enfrentando con determinación. Muchas, y van a seguir llegando en la medida para que ese ganado se mantenga saludable. Estamos trabajando fuertemente en eso. Además, resaltó que en los próximos días el presidente Luis Abinader hará los cambios necesarios para evitar que se registre otra crisis en el país como la peste porcina africana. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Amén.